Bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah. Aprende Tajwid método fácil, lección 3A. En esta lección aprenderemos las majares de wa y fa. ¿Recuerda qué es el Tajwid? El Tajwid es recitar el Corán correctamente teniendo en cuenta las majares, las sifas de las letras y otras reglas, kawa'ed, de recitación. Habíamos empezado con una rima con ma, ba, wa, fa, que se pronuncian con los labios. En la lección pasada ya aprendimos a vocalizar las dos primeras, ma y ba, las cuales, como sabes, son muy fáciles. Para acordarnos de estas cuatro, nos inventamos la frase mama, baba, wa, flores. Te dan la bienvenida porque estás aprendiendo, Tajwid. Entonces, ¿cómo debemos articular para pronunciar wa? Lo que tienes que hacer es formar un pequeño círculo con los labios y separarlos para pronunciar la letra wa, wa. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente letra. Como pronunciamos fa, tienes que tocar el labio inferior con los dientes superiores, fa. Ya te lo sabías, ¿verdad? Solo nos centraremos en estas majares, porque aquí es donde más se suelen cometer errores. Por ejemplo, en wa y fa. Solo nos centraremos en wa. Entonces, ¿cómo lo pronunciarías de nuevo? Formando un círculo con los labios. Esto es muy importante. Asocia la wa con el círculo de los labios, para luego separarlos y producir el sonido. Así que primero hay que hacer el círculo para luego pronunciar la wa, wa. O también podríamos decir au, au, au. Un error común es pronunciarla como una V en inglés. No se dice va, va, no. Es una wa, wa. Vamos a practicarlo correctamente. Tienes que hacer un círculo. Repite tres veces después de mí. Au, au, au. Vamos a decir las tres variables juntas. Repite después de mí. Wa, wi, wu. Otra vez. Wa, wi, wu. Una vez más. Wa, wi, wu. Ahora cambiamos a wan, win, wun. Otra vez. Wan, win, wun. Otra vez. Wan, win, wun. Y una vez más. Wan, win, wun. Masha'Allah. Ahora vamos a usar wa en diferentes estilos y en diferentes palabras. Repite detrás de mí tres veces. Au, ha, au, ha, au, ha. Was, 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 was. Y también así. Yu, was, wisu. Yu, was, wisu. Yu, was, wisu. Y ahora. Wujuh, wujuh, wujuh. Muy bien, masha'Allah. Esto es todo por hoy. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Visita understandcoran.com para acceder a nuestros cursos disponibles sobre lectura del Corán, aprendizaje de Tajwid, comprensión del Corán y aprendizaje individual uno a uno. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Gracias. Gracias.